hola gente tal como lo prometí seguimos aquí en el ánima y tal como lo prometí pues he comprado por el euro al final fue un euro 19 espacios aquí me dio estas armas pero son armas que no sé daño mágico no es que me dé nada a mí no se puede vender pero yo realmente lo hice por el espacio pero veis estas armas que son legendarias pero no 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 puedo usarlas yo que sé mira si las uso pues esta me da más daño mágico pero más velocidad es otra historia no sé por qué pero bueno no importa no pasa nada mira tenemos aquí estos 2 ui este te soporta 6 interesante este interesante que se puede subir muy bien vale pues tenemos una gema y lo que estoy pensando es bajar a la prisión a al piso 2 que ya hicimos el 1 por supuesto el 1 es diferente cada vez que yo aparezca recuerden que puede ser diferente puede empezar otra vez por el 1 si quieres pero voy a ir el 2 voy a ir el 2 y vamos a tratar de pasar al 3 y ver qué podemos hacer para para subir mayor el ataque ataque porque se me sale el próximo boss no estoy preparado todavía vamos a ver qué tal se nos da chicos y chicas y viceversa de verdad que me muero de ganas de que salga el diablo ya quiero estuve viendo otra vez los vídeos que ya había visto antes y se ve y es multisplayer cuidado ahora se va a quedar pillado vamos estamos en la prisión 2 recuerden vamos aquí vamos a hacer nivel 20 y quizás 21 20 o 20 y medio a ver si conseguimos otras cositas se ve interesante conseguir cosas uy un azul arquero se ve interesante conseguir cositas como se dice legendarias ya a ver un hacha mira pero esta gema intelecto vale a ver si empezamos a subir gemas me sirve de algo 35 velocidad lenta lenta ya está pasito a pasito menos de oro ya estamos hablando de 80 y pico cuidado a ver aquí índigos dos pisapasitos que es esto otra gema y la iba a dejar ahí y otra gema y la iba a dejar ahí cuantas gemitas que bueno otra gema oye aquí están dando gemas esto es el nivel de las gemas vale tengo tres de un tipo esas seguramente así las puedo unir y esa vez que va oh armadura vale oro 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 mira por tenerla estoy gastando el manalo tonto se recupera rápido no puedo bajar así por la escalera bien somos 20 somos 20 tengo que subir la fuerza porque quiero llegar a 80 de fuerza difícil ok y en los libros no sé si subirá este que me subiría 10 de daño físico uff y este gano 23 de daño físico pues será este este y este que subí estos dos simultáneos bueno simultáneos no puedo simultáneos pero bueno somos 20 eso es una muy buena noticia estoy haciendo mucho daño con este arco estoy haciendo mucho daño aquí es para bajar pero yo no quiero bajar todavía espera yo no quiero bajar todavía yo quiero conseguir cosas para eso vine no estoy preparado para enfrentarme todavía a otro boss creo yo vamos para arriba vamos para arriba vamos para arriba vamos dame más cositas buenas vale oro está dando mucho pero por ahora me sirve solo para reparar y comprar pero debería haber otro otro vendedor por allí de cosas interesantes cosas épicas o doradas pero esas hay blancas no sé bien otra gema aquí no hay nada ¿no? los índigos vale yo no perdono yo a nadie mira mira una matazón una matazón fuerte vamos a bajar este aquí vale este es el que sirve este el para acá abajo ok más o menos tengo ordenaditos para saber cuál vendo y cuál no uff ¿el acaso? no 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 te quedes ahí pues yo creo que eso hace que se salga porque se me ha salido antes yo creo que el problema es el bootstack es que llegó al punto y no pasa nada eso es no siempre pasa noventa una morada de dinerito que estamos haciendo ahora ya no estoy revisando las cosas azules porque fijaos no me da nada no me da nada este no lo puedo y este no puedo así que no estoy revisando nada que sea azul las tomo para venderlas y las doradas a ver si las puedo fusionar oro aquí no hay nada se trata de sorprenderme allí pero también es que ya terminó sin darme premio por aquí está cerrado sí ya está cerrado yo creo que ya se acabó este nivel y se fue todo de la prisión 2 y ahora bueno si eso fue todo pues bajamos al 3 ¿qué vamos a hacer? crossbow yo creo que eso fue todo creo que no me queda nada por investigar se escucha un bicho por ahí un diablito pero no lo veo creo que era por aquí bueno vamos a bajar a la prisión 3 y ver que nos conseguimos allí bueno estamos en la prisión 3 tal como dijimos y estamos haciendo 2 y 3 a ver si lo terminamos yo creo que sí estoy pegando fuerte creo que sí recordemos que el juego es gratuito y solo te dice que si quieres colaborar con ellos con un euro yo lo hice como premio pues te dan más espacios y unas armas que bueno si eres un nivel pequeño te pueden servir legendarias eso era ¿y qué más era? autonivel o algo así decía pero no veo lo del autonivel autolevel off perdón autosubir nivel de las armas bueno luego me meto a ver qué era pero yo lo hice más que todo también por colaborar mira está bastante bien bastante completo va a ser un juego gratis seguramente el diablo lo van a cobrar estoy casi seguro de eso y empieza grande parece que a ver no, está aquí vale esta da magic resistance goldfine destreza más tres más tres de armadura más tres de intelecto luego quitaré la que tiene el arma más la puedo con él puedo con él a ver qué me diste esta es esta es de vitalidad interesante ese las dos son interesantes es que mientras más vida tenga mejor pero me he quitado un gorrito que me da más vida bueno vamos a por aquí a ver como dije hoy haremos dos y tres arriba está cerrado vamos a ver si hay alguien ahí que salga nadie vale por qué porque el que salga me va a dar algo en teoría hasta ahora puede ser experiencia seguro experiencia seguro tenemos 23.000 a ver esto quita me quita cosas es que lo que tengo es demasiado bueno y ha sido conseguido lo que compré aquí está la escalera lo que compré legendario pues no no me sirve digo yo que no me sirve de repente alguien lo hace lo compra y dice mira qué buenos son pero a mí me parece que a mí no hey el cofre estaba viendo el minimapa y me a ver esta es de intelecto vale vale no sé si me quedo una parte por buscar vamos a ver vamos a ver si no puedo me regreso qué vamos a hacer a ver si aquí arriba ves a ver si conseguimos algo más que por ahora me han dado cosas no muy buenas mire se vino corriendo para darme el oro uy venga que no me rodeen ya no las congelo como antes ¿verdad? yo antes las congelaba será el arma será el arma que tenía para congelar o ropa de repente ya yo no lo congelo los congelaba ya son nivel 11 cuidado oro yo dije que quería llegar a 20 que ya lo soy casi que 21 si llego 21 si llego 21 pues sería un puntazo sería un puntazo aquí hay uno cuando me devuelva la recogemos a ver si se mantiene el oro a ver si se mantiene ese oro voy a llegar a un punto que está cerrado tengo días que no veo buenos días que no veo una cruz mucha cosa que puedo vender oro a ver si se mantiene esa cosa ahí está cerrado vale ya empezamos a regresar y me gustaría que si te gusta a ti el vídeo pues que le des un like que lo compartas que lo compartas y que lo comentes vamos a bajar por aquí si tengo si tienes algo si tienes algo que decirme pues lo puedes decir o sea mira ha jugado esto mal lo puedes hacer mejor lo que quieran poner yo todos los comentarios los leo no todos los respondo no voy a mentir pero si que los leo son pocos también tampoco es que son muchísimos creo que es por aquí ¿no? para bajar creo no no me suena no me suena no me suena se era más abajo por aquí fue donde empezamos vale este pues no me dieron muchas cosas vamos a bajar al al 4 lo dejamos allí y activaremos la ciudad vamos a vender las cosas que tengo así que no te pierdas esa parte a ver que me dan y a ver lo de las gemas vamos a subir las gemas subirlas no fusionarlas sería esa es la palabra ok vamos a bajar al 4 vale estamos en el 4 y lo que vamos a hacer es subir inviato inviato o algo así dice no sé que dice vale vamos a ver lo de las gemas me gustaría verlo y lo de las gemas creo que está aquí hey tú pajarito vamos a ver si ponemos una de esta y una de esta y una de esta aquí ¿qué pasaría? pago 137 y me da esta que esta me da 5 de armadura claro la ventaja es que usas esta me da intelecto aquí tengo algo de intelecto no lo sé ¿cuándo puedo usar tier 2? vamos a ver vale vamos a ver lo que tengo aquí me gustaría saber removerlo me va a cobrar pero bueno los tengo entonces 2 de qué la media es que de armadura 3 de armadura 2 de armadura 3, 6 y me baja 5 pero vale pero uso 1 en vez de 3 vale vamos a empezar a vender este 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 lo vamos a guardar y este lo vamos a guardar y esto a vender y esto a vender y esto a vender 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 y vender vamos a empezar a usar lo de las gemas vamos a empezar a ver cómo es lo de las gemas si tenemos alguna otra aquí esto es azul esto es para vender eso no tiene por qué estar ahí ya empezamos a mezclar cosas esto vale el 2 es más aquí vamos a sacar estas 3 para ponerlas aquí son importantísimas vale y vamos aquí a las gemas y esta esta no sé de dónde puede estar vale me la puso aquí pues de esta tengo 2 de esta tengo 2 de esta tengo 1 1 todavía no la vamos a poner vamos a subir un poquito más de gemas y luego así no las ponemos total tengo para poner en pocos sitios me gustaría reparar por cierto vale y me gustaría vender estas 2 se lo ok vale vamos a ponernos esta de de armadura estoy pensando en el anillo vale me sube un poco la armadura bueno chicos como dije lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado vamos a darle un poquito de suerte pero vamos a perderla seguramente vamos a sacar que me hace falta algo dorado de esto venga pura porquería ves me gasté mil a lo a lo tonto ahí y como activo esto no se activa todavía quizás sea alguna misión o algo si alguien sabe cómo activarlo es que vi que aquí se fusionan nos viene un vídeo de la misma marca de esto pero no sé cómo se hace bueno chicos como dije lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo a ver si tenemos algo por aquí y en el próximo vídeo más un poquito más no dice cuánto tengo no ahí mira 6 gemas este da 6 gemas legendarias 4 item to level 5 a un tier 4 a level 5 le hacemos un upgrade porque las cosas se puede hacer un upgrade cómo se le hace un upgrade a ver lo equipo y lo desequipo y el upgrade con quién lo puedo hacer con este no con este lo reparo debe ser con una de estas opciones debe ser con una de estas opciones bueno nada lo dejo hasta aquí nos vemos en el próximo vídeo besito cuídate y chau chau